Me genera ansiedad no poder ver lo que están viendo, boludo Teo, le doy mis pernachotas en el arco de fondo, boludo Lo pone a hablarse, boludo Lo pone a hablarse, Dios No tengo real, boludo, si no te la tiras Si la gastaste en intentar bardear a pepe Y aparte Y aparte Y aparte Tengo que aprender a usarla ahí, boludo Ay, esta trola de turno No, 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 este pernachito Si la gastaste en prostitución Extra con la bienvenida Los cinturones No, 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 no Si no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Aplausos Semperate ¡Suscríbete!